Y cuando escuches esta canción, espero que te acuerdes de mí Cumbia Romántica Espero que te acuerdes de mí, hay mucho que te quiero decir, te amo Espero que las flores que di, sean todavía algo para ti, ya no aguanto más Tengo tu foto en la pared, junto al extraño olor de ayer Y no lo encuentro nada bien Y todos los recuerdos que perdí, y todas esas horas sin dormir Se van pasando lento, esto es un laberinto Y me dan ganas de llorar Estoy aquí en el mismo lugar, sentado y esperando escapar Algún día Estoy a por perder el control, mi mente no conoce razón Perdóname si comete una locura Y en la almohada mi llanto No lo puedo ocultar Debo seguir soñando Que un día Que un día tú vendrás Y todos los recuerdos que perdí, y todas esas horas sin dormir Se van pasando lento Esto es un laberinto Y me dan ganas de llorar Ana Claudia Cumbia romántica ¡Lumbo, mamá, 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 ¿Cómo has estado? Hoy aquí está nublado, no sabes cómo te extraño y parece que yo he detenido a mí. Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado, no te escucho aún y no sé si algún día, cariño, vendrás a mí. Sí, muero por ti, duele estar sin ti, porque te quiero tanto y no puedo estar así, muero por ti y no sé de ti, quisiera que supieras que no soy feliz. Robin Revilla, un nadie como tú. ¡Maravilla! ¡Maravilla! Necesito de algún tiempo para comenzar de nuevo. Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda con el dolor. Y te pido que lo entiendas, la cabeza me da vueltas, y este corazón todavía no encuentra motivos para pedir perdón. Sí, muero por ti, duele estar sin ti, porque te quiero tanto y no puedo estar así, muero por ti y no sé de ti, quisiera que supieras que no soy feliz. Sí, muero por ti, ya no quiero más pretextos, muero por ti, no mando en mis sentimientos, muero por ti. Sí, muero por ti, duele estar sin ti, porque te quiero tanto y no puedo estar así, muero por ti y no sé de ti, quisiera que supieras que no soy feliz. Sí, muero por ti, muero por ti y no sé de ti, quisiera que supieras que no soy feliz. ¡Maravilla de Robin Revilla! Si yo pudiera Grupo Maravilla de Robin Revilla Cumbia Romántica Si yo supiera que es tan fácil dejarte de amar, lo intentaría Ay, si yo pudiera Ay, si yo pudiera No dudaría ni un segundo en volverlo a intentar No dudaría Ay, si yo pudiera Es tan difícil vivir sin tu amor y dejarte de amar Tan solo quiero ir a ti como el viento y volverte a besar Ay, si yo pudiera Si yo pudiera, pero no Juan Martín Primera Escucha esto No pienses nunca corazón que te voy a engañar No, no lo haría Ay, si yo pudiera Ay, si yo pudiera Ay, si yo pudiera Tampoco creas mi amor que te voy a olvidar Ni lo intentaría Ay, si yo pudiera Si yo pudiera Si yo no puedo tu intento, no puedo tu amor olvidar Es tan difícil que no se que haría si tu te me vas Ay, si yo pudiera Uh, si yo pudiera Uh, si yo pudiera Y con mucho amor para ti, chiquitita Si yo no puedo tu intento, no puedo tu amor olvidar Es tan difícil que no se que haría si tu te me vas Ay, si yo pudiera Ay, si yo pudiera Ay, si yo pudiera Oh, si yo pudiera Desde México Para el mundo Cumbia Grupo Maravilla De Robin Remiña Para todos los solideros de México ¡Qué cosa! ¡Que empieza el sabor! ¡Oye, Robin! ¡Arriba y adelante! ¡Huema! 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 Suavecito, parejito Parejito, suavecito Ese bajito Suavecito Y ese pianito ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Huema! 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 Centroamericana ¡Que repiques el timbal! ¡Esos tambores! ¡Huema! 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 ¡Hor遠z! Báilale, siente y goza al ritmo del grupo Maravilla de Robin Remiñar Música ¡Se acabó! Grupo Maravilla de Robin Remiñar ¿Qué le pasa a la gente que no quiere bailar? Locumbia, Locumbia ¿Qué le pasa a la gente que no va pa' chanquear? Locumbia, Locumbia ¿Qué le pasa a la gente que no quiere gozar? Locumbia, Locumbia ¿Qué le pasa a la gente que no va a bornotear? Locumbia, Locumbia ¿Qué le pasa a la gente que no quiere gozar? Ahora todos vamos a bailar. Esa cumbia ron. Esa cumbia ron. ¿Qué le pasa a la gente que no quiere bailar? La cumbia, la cumbia. ¿Qué le pasa a la gente que no va pa' chanquear? La cumbia, la cumbia. ¿Qué le pasa a la gente que no quiere gozar? La cumbia, la cumbia. ¿Qué le pasa a la gente que no quiere borrotear? La cumbia, la cumbia. ¿Qué le pasa a la gente que no quiere gozar? Y ahora todos vamos a bailar Esa cumbia rock Oye Esa cumbia rock Yeah 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 Que le pasa a la gente que no quiere bailar Locundia rock Uy que le pasa a la gente que no va a pachangar Locundia rock Uy que le pasa a la gente que no quiere gozar Locundia rock Locundia rock Que le pasa a la gente que no va a borlotear Locundia Locundia Que le pasa a la gente que no quiere gozar Ahora todos vamos a bailar Esa cumbia rock Uy esa cumbia rock Oh Música Música ¿Qué le pasa a la gente que no quiere bailar? Locundia rock ¿Qué le pasa a la gente que no va a pachangar? Locundia rock ¿Qué le pasa a la gente que no quiere gozar? Locundia rock ¿Qué le pasa a la gente que no va a borlotear? Locundia rock ¿Qué le pasa a la gente que no quiere gozar? Ahora todos vamos a bailar, esa cumbia rock, esa cumbia rock Cumbia rock Si me gustas y quiero que lo sepas ahora, tal vez mañana sea muy tarde Y tengo miedo de que se te declare y tú le correspondas Te confieso que nunca antes había conocido a alguien como tú Con esos ojos encantadores, esa voz tan suave y tierna que tanto me encanta Eres mi alma, mi complemento, pides en mi pensamiento un sentimiento que canto a ti Directo al corazón, directo al corazón Te canto esta canción como prueba de mi amor Directo al corazón, directo al corazón Para mí eres lo mejor que me ha mandado Dios Y ahora, el sonido que te gusta Si eres la princesita que yo he anhelado Para compartir mi vida, siempre te tuve en mis sueños y hoy te he encontrado Te confieso que nunca antes había conocido a alguien como tú Con esos ojos encantadores, esa voz tan suave y tierna que tanto me encanta Eres mi alma, eres mi alma, eres mi alma, mi complemento Vives en mi pensamiento un sentimiento que canto a ti Directo al corazón, directo al corazón Te canto esta canción como prueba de mi amor Directo al corazón, directo al corazón Para mí eres lo mejor que me ha mandado Dios Y porque la traigo bien parada, parada, paradita para ti No, hombre, no Y ahora, el pasito que te gusta Vamos, muchachos Ay, que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay, que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay, que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay, que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Con un poquito de gel Que a mi greya yo le eché Y en parada me la dejé Pa' que me la viera usted Pa' que me veas más locuchón Pa' que me veas más guapetón Pa' que se te atoque mi amor Y me des un besucón Por eso Ay, que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay, que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Oye Ay, que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay, que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay, que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay, que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Con un poquito de gel, que a mi greña yo le eché Bien parada me la dejé, pa' que me la viera usted Pa' que me veas más locuchón, pa' que me veas más guapetón Pa' que se te antoje mi amor, y me des un besucón Por eso, ay que la traigo bien parada Para la paradita, para ti Ay que la traigo bien parada Para la paradita, para ti Ay que la traigo bien parada Para la paradita, para ti Ay que la traigo bien parada Para la paradita, para ti Caracoles, caracoles Ay que la traigo bien parada Para la paradita, para ti Ay que la traigo bien parada Para la paralita para ti Ay que la traigo bien parada Para la paralita para ti Ay que la traigo bien parada Para la paralita para ti Pasti, 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 pasti Cumbia romántica Grupo Maravilla de Robin Revilla No puedo negar que estoy loco por ti Atontado hasta morir No puedo negar No puedo negar que sin ti yo viviría Lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Para el bien y para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado para hacerte feliz Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que brilla con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como mujer Robin Revilla Se sufre pero se aprende No puedo negar que te quiero hasta el final Para el bien y para el mal Para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado para hacerte feliz Es amor Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mi Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que brilla con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como mujer Gustavo Coronel Marecando la diferencia Grupo Maravilla De Robin Revilla Y sigo esperando mi amor Y esta se va hasta Atlixco Puebla Cada vez que veo un ave volar Cada vez que veo el cielo brillar Me parece que estoy mirando a mi amor Cuando cantan las olas del mar Y el sol ya se empieza a ocultar Es que mi amor no tardará en regresar Y recuerda Te sigo esperando Con tu grupo Maravilla Maravilla De Robin Revilla Cada vez que veo un ave volar Cada vez que veo el cielo brillar Me parece que estoy mirando a mi amor Cuando cantan las olas del mar Y el sol ya se empieza a ocultar Es que mi amor no tardará en regresar Y con cariño para ti Mi amor Amor, 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 amor Cantan, cantan las olas del mar Hay un ave que empieza a volar Pues mi amor no tardará en llegar Cantan, cantan las olas del mar Hay un ave que empieza a volar Pues mi amor no tardará en llegar Y para que la bailen En Nueva York Cada vez que veo un ave volar Cada vez que veo el cielo brillar Me parece que estoy mirando a mi amor Cuando cantan las olas del mar Y el sol ya se empieza a ocultar Es que mi amor no tardará en regresar Cantan, cantan las olas del mar Hay un ave que empieza a volar Pues mi amor no tardará en llegar Cantan, cantan las olas del mar Hay un ave que empieza a volar Pues mi amor no tardará en llegar Y de nuevo contigo Grupo Maravilla Me acuerdo me miraban en sus ojos Y en mi quedó clavado su destello Eran muy diferentes a los otros Esos ojos me querían deslumbrar Miraban y miraban a los míos Y en mi quedó clavado su destello Me pregunté de que estaban hechos Esos ojos estaban hechos de cristal Tus ojos de cristal Tus ojos de cristal Tus ojos de cristal Me miran y me miran desde lejos Tus ojos de cristal Tus ojos de cristal Me di cuenta que tus ojos estaban hechos de cristal El compositor que le canta al amor Raúl de Ita Grupo Maravilla De Roque Remilla El sonido que le decía Mi voz y su sabor Me acuerdo me miraban en sus ojos Y en mi quedó clavado su destello Eran muy diferentes a los otros Esos ojos me querían deslumbrar Miraban y miraban a los míos Y en mi quedó clavado su destello Me pregunté de que estaban hechos Esos ojos estaban hechos de cristal Tus ojos de cristal Tus ojos de cristal Me miran y me miran desde lejos Tus ojos de cristal Tus ojos de cristal Me enamoré de su destello Tus ojos de cristal Tus ojos de cristal Me miran y me miran desde lejos Tus ojos de cristal Tus ojos de cristal Me di cuenta que tus ojos estaban hechos de cristal Y ahora El piano Soy Roby Maravilla El creador de la música sonora Trompetas Trompetas Y para que la bailen En Perú En Perú En Perú Paraguay Chile Bolivia Costa Rica Argentina Argentina Y México Tus ojos de cristal Tus ojos de cristal Tus ojos de cristal Me miran y me miran desde lejos Deja esta Tus ojos de cristal, me di cuenta que tus ojos estaban hechos de grisal Grupo Maravilla de Robin Revilla Y vamos a bailar Robin Revilla, esta es tu escuela de la cumbia Nosotros somos los creadores de la cumbia, la cumbia solidera que en Puebla se creó Con este ritmo hemos cruzado fronteras Bolivia, Paraguay, Chile y Ecuador Pues con mi vaca yo crucé Estados Unidos, pasé a Los Ángeles, Ohio y Nueva York Y con el Facebook llegamos a Colombia cantando la rola Cosas del Amor Somos de Puebla, los número uno, la octava maravilla aquí nació Y siempre llevo un eslogan que dice la escuela de la cumbia ese soy yo Somos de Puebla, los número uno, la octava maravilla aquí nació Y siempre llevo un eslogan que dice la escuela de la cumbia ese soy yo Rubín Revilla, se sufre pero se aprende ¡Ánimo! Desde la Universidad de la Cumbia Ahora regreso me voy hasta Argentina para visitar a mi amor colegial Porque hace tiempo que yo no la miro y mi corazón me hace rimpumpir Voy a la mariposa a Nicaragua, ve a Perú y ponlos a bailar Y yo termino aquí en Costa Rica con esta gira internacional Mando saludos para Fantasma, Sonido, La Changa y el Grupo Aguilar Pa' que lo toquen todos los solideros allá en Cholula, mi tierra natal Somos de Puebla, los número uno, la octava maravilla aquí nació Y siempre llevo un eslogan que dice la escuela de la cumbia ese soy yo Yo soy Rubín Revilla, el creador de la música sonido ¿Se va? Y cuando escuches esta canción, yo sé que volverás conmigo Grupo Maravilla de Rubín Revilla Oye Rubín Revilla Se sufre, pero se aprende Suena mi corazón Te doy una canción Para que vuelvas otra vez conmigo, amor Suena mi corazón Te doy una canción Para que vuelvas otra vez conmigo, amor Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Grim, 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 Grim Suena mi corazón Grim, Grim, Grim Te doy una canción Y para que recuerdes Rubín Revilla Grim, 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 Grim Cumbia El sonido que acaricia, ritmo y sabor Grim, 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 Grim Suena mi corazón Grim, Grim, Grim Te doy una canción Para que vuelvas otra vez conmigo, amor Grim, Grim, Grim Grim, Grim, Grim Suena mi corazón Grim, Grim, Grim Te doy una canción Para que vuelvas otra vez conmigo, amor Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Grim, Grim, Grim Suena mi corazón Grim, Grim, Grim Te doy una canción Grim, Grim Juan Martín I ¿Cómo lo goza? Grim, Grim Grim Suena mi corazón Grim, Grim Te doy una canción Grim, Grim 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 Yo soy Roby Yo soy Roby Y mi corazón late por ti Grim 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 Y ahora Todos a bailar Con el grupo Maravilla De Roby Rejilla Sacude lo que tiene arena Morena Báil Báil Báilale En México En México Sonido Sonido Y aquí viene el sabor De la cumbia Esos focos Y el chavicén Juntos Con el grupo Maravilla Maravilla De Roby Y con ese tema Nos vamos Hasta las cinco de la mañana Bailando y gozando Aquí viene el sabor Gózalo Gózalo ¡Ey! ¡Qué cosa! Y esto va Para todos Nuestros seguidores Se baila Suavecito Y parejito Así se baila Y ahora sí A gozar Con el ritmo De tu grupo Maravilla De Roby Rebilla Cumbia Cumbia Tócame Ese sabor Y nos vamos Dice la cumbia Y contigo No tengo una posición Ni un empleo que esté muy bien remunerado No, yo no soy un doctor Y mucho menos un famoso diputado Aunque no soy la figura a tus pies Tengo algo mucho mejor Que tú no ves Y eso es Mi gran corazón Que habré costado para ti un millón de pesos En el Banco Internacional del Amor He ido con una transferencia de cien mil caricias Todo por ganar de ti una sola sonrisa Te has ganado muchos viajes a todos mis sueños Dice la cumbia Dice la cumbia Dice la cumbia Dice la cumbia Y a tu lado No necesito más Porque soy millonario De amor No tengo una posición Ni un empleo que esté muy bien remunerado No, yo no soy un doctor Y mucho menos Y mucho menos un famoso diputado Aunque no soy A tus pies Tengo algo mucho mejor Que tú no ves Y eso es Mi gran corazón Que habré costado para ti un millón de pesos En el Banco Internacional del Amor He ido con una transferencia de cien mil caricias Todo por ganar de ti una sola sonrisa Te has ganado muchos viajes a todos mis sueños Donde vamos Donde vamos en tu clama de último modelo Pero sé que en realidad yo nada de eso tengo Y por tanto de que me ames Solo soy por ti Millonario de amor Desde Pueblo México Y para todo el mundo Huepa, 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 huepa Y no te confundas Súper el chango Y... Grupo Maravilla De Robin Revilla Y ese es el sonido que te gusta Huepa, 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 huepa Grupo Maravilla De Robin Revilla Y no te confundas He escuchado mi sabores Escucha mi sabores No de enredilla Se sufre Pero se aprende Andonia Tu cuerpo me provoca fiebre Andonia Tu cuerpo me provoca fiebre ¿Dónde estás Antonia? Te busco y no estás ¿Con quién andarás paseando? No me hagas sufrir más ¿Con quién andarás paseando? No me hagas sufrir más Tú que me das tu amor y yo que renuncio a todo Tú que me das tu amor y yo que renuncio a todo Antonia, tu cuerpo me provoca fiebre Antonia, tu cuerpo me provoca fiebre Soy Revilla, el gordito del sabor Y Robin Revilla Yo soy Robin Revilla, el criado de la sociedad Escucha mis bongos, bacanos Huepa, 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 huepa Superchango Y desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla, de Robin Revilla Nuevamente para ti Original Huepa, 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 huepa Superchango Antonia, tu cuerpo me provoca fiebre Antonia, tu cuerpo me provoca fiebre Y no te confundas Esto sí que es cumbia Superchango Cuando estás cerca de mí, te lleno todo de amor Cuando estás cerca de mí, te lleno todo de amor Te quiero para mí, estoy dispuesto a todo Te quiero para mí, estoy dispuesto a todo Antonia, tu cuerpo me provoca fiebre Antonia, tu cuerpo me provoca fiebre Huepa, huepa, huepa No bien Revilla Se sufre, pero se aprende Superchango Y grupo Maravilla Robin Revilla No que no Y tengo miedo De perderte Grupo Maravilla De Robin Revilla Tengo miedo Que como un pájaro Te me vueles De las manos Tengo miedo De que todo lo que hago sea en vano Tengo miedo De decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo De vivir, pero también temo a la muerte Tengo miedo De marcharme y lamentar haber partido Tengo miedo De jugar y lamentar haber perdido Tengo miedo De buscarte un día y saber que te fuiste Tengo miedo Tengo miedo De saber que en eternidad no existe No sé que habría sin ti Tu miedo Tengo miedo De decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo De vivir, pero también temo a la muerte Tengo miedo Tengo miedo De que la flor de ayer hoy pierda su fragancia Tengo miedo Desde el día en que perdí atrás mi infancia Tengo miedo Porque ayer gritar era mi forma de ir hablando Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que callar sea mi forma de ir gritando Tengo miedo Tengo miedo Cumbia Romántica No, no he dejado de pensar en ti mujer Recuerdo tu risa, recuerdo tus ojos, recuerdo tu piel Tu ausencia me hiere, tu ausencia me mata y no sé qué hacer Por eso hoy te pido perdón mujer No he podido olvidar tu amor Mi cuerpo te extraña, mis manos se mueren por tocarte otra vez Mi vida no es nada si ya no te tengo otra vez junto a mí No he podido olvidar tu amor Mi cuerpo te extraña, mis manos se mueren por tocarte otra vez No he podido olvidar tu amor Mi vida no es nada si ya no te tengo otra vez junto a mí Por eso hoy te pido perdón mujer No, no he podido olvidar tu amor Recuerdo tus ojos, recuerdo tu piel Tu ausencia me hiere, tu ausencia me mata y no sé qué hacer Por eso hoy te pido perdón mujer No he podido olvidar tu amor Mi cuerpo te extraña, mi cuerpo te extraña, mis manos se mueren por tocarte otra vez Mi vida no es nada si ya no te tengo otra vez junto a mí No he podido olvidar tu amor No he podido olvidar tu amor Mi cuerpo te extraña, mi cuerpo te extraña, mis manos se mueren por tocarte otra vez Mi vida no es nada si ya no te tengo otra vez junto a mí Por eso hoy te pido perdón mujer Robin Revilla, se sufre, pero se aprende No he podido olvidar tu amor Grupo Maravilla de Robin Revilla Me fui pa'l baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, era tan bella, la quería comer Tenía mi falda, usaba un top y una tanguita que se le dio Esa culita, esa culita que me enloqueció Yo me enamoré Yo me enamoré, de esa chica me enamoré Yo me enamoré, de esa chica me enamoré Y como suenan los tambores Cumbia, 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 cumbia Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sondea Y gózalo con maravilla Me fui pa'l baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi falda usaba un top y una tanguita que se le dio Esa culita, esa culita que me enloqueció Yo me enamoré, de esa chica me enamoré 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 Y que rica cumbia Oye, ¿qué grupo es? Grupo Maravilla, de Robin Revilla Tú eres, tú eres, tú eres quien me mata Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro Placeres, placeres, placeres que te matan Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro Sábado en la disco La gente comienza a bailar Y pasó la chica me enamoré Y pasó la chica más linda Tomé coraje y le empecé a hablar Tú eres, tú eres, tú eres quien me mata Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro Placeres, placeres, placeres que te matan Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro Sábado en la disco La gente comienza a bailar Y pasó la chica más linda Y pasó la chica más linda Tomé coraje y le empecé a hablar Tú eres, tú eres, tú eres quien me mata Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro Placeres, placeres, placeres que te matan Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro Desde Puebla México Desde Puebla México Desde Puebla México Y para todo el mundo Grupo Maravilla Grupo Maravilla Grupo Maravilla Tú eres, tú eres, tú eres quien me mata Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro Placeres, placeres, placeres que te matan Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro Primero para que estAy, ay, si te agarro Ay, si te agarro ¿Qué te agarro? Ya que me hago tensión Cuar la chica más linda Y pasa la chica más linda Espero que te acuerdes de mi, hay mucho que te quiero decir, me amo Espero que las flores que di, sean todavía algo para ti, ya no aguanto mas Tengo tu foto en la pared, junto al extraño olor de ayer, y no lo encuentro nada bien Y todos los recuerdos que perdí, y todas esas horas sin dormir, se van pasando lento Lento es un laberinto, y me dan ganas de llorar Estoy aquí en el mismo lugar, sentado y esperando escapar Algún día Estoy a por perder el control, mi mente no conoce razón Perdóname, si comete una locura Y en la almohada mi llanto, no lo puedo ocultar Debo seguir soñando, que un día tu vendrás Y todos los recuerdos que perdí, y todas esas horas sin dormir, se van pasando lento Lento es un laberinto, y me dan ganas de llorar Trujo maravilla, de gobierno de Villa ... ... ... Gracias por ver el video.